Doctor Wagner, portado de una gran dinastía, de una gran leyenda, de un gran legado. Estamos hablando de él en los 60, cuando inició mi padre, tratando de forjar, llevar a cabo este gran bello deporte de la lucha libre. Dentro de él, tiene su familia donde yo veo poco a poco toda su trayectoria. Y creo que la va uno nadando, la va uno tomando, cuando uno observa a su padre que debe llegar al hecho familiar, dejando las botas o dejando un gran equipo. Claro que también existen otras familias, como la familia de Emo, como la familia del santo, pero creo que la más importante es la de Wagner. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!